Momento de hablar del puntero del campeonato y trasladarnos hasta Montero, donde los azucareros han presentado a su nuevo refuerzo, un paraguayo de 31 años con el que esperan no despegarse de la primera posición. El cuadro azucarero presenta los últimos refuerzos para este 2017. Se trata del paraguayo de 31 años, Pedro Chávez, quien viene del equipo chasrúa esportivo trinidense. Pedro Chávez, un volante de contención que a Guadiral estuvo faltando en los últimos partidos y hemos hecho el esfuerzo necesario, un jugador que viene de primera división de fútbol paraguayo, que ya jugaba acá en Santa Cruz, conoce el medio, vino jugando con Guaraní contra Oriente Petronero, conoce el medio y bueno, es la presentación que vamos a hacer del último refuerzo de Guadiral este año. Con un contrato de un año, Chávez fue pedido por Tucho Antelo, quien lo necesita para reforzar la contención. Es lo que Tucho nos pidió y Tucho la verdad que a veces los técnicos aciertan porque estábamos trayendo un centro delantero y de ahí nos dijo, no quiero ningún jugador, un cupo dejemos pendiente y en el recurso de los primeros partidos vamos a ver dónde verdaderamente necesitamos. Por su parte, Chávez afirma que aportará con su experiencia al club para seguir peleando las primeras colocaciones. Otro técnico que estaba acá, un paraguayo, ya me había dicho para venir acá, así que no se pudo dar y ahora se pudo dar, así que ya lo tenía en mente, así que estoy contento por concretar esto, así que trataré de estar a la altura del equipo que está muy bien, me comentaron, así que ojalá pueda ayudar al equipo con la experiencia que tengo y que podamos pelear siempre para arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!